Tengo la pluma en la mano Y el papel sobre la mesa Para escribirte una carta Mi corazón no me deja La carta que te mandé Si algunos borrones fueron No me eches la culpa a mí Son lágrimas que callero Chinita no seas así No seas tan mal pagadora Mira que mi corazón Lágrimas de sangre llora La carta que te mandé Ya tendrás quien te la lea Una amiga de confianza Que te diga lo que sea La carta que te mandé La carta que te mandé La carta que te mandé